Música Amigos de Chipao, los saludamos desde Manizales, donde José me vuelve a acompañar. Seguimos haciendo parrilla y en esta ocasión vamos a hacer un lomo de cerdo. Perfecto. José, bienvenido una vez más. Muchas gracias, ¿cómo estás? Cuéntame qué tiene de especial esta preparación, aparte de nuestro adobo mágico. Ajá, el adobo de la casa que nos va a dar un plus extra a nuestro lomo, que como pueden ver es un corte bastante bonito, muy magro, tiene muy poca grasa, entonces eso le daba ese plus extra también al adobo porque es carne de primera calidad. Perfecto. El adobo que ya lo hicimos en otro capítulo, pero a Italia les vamos a recordar cómo se hizo para quienes de pronto no vieron ese capítulo, ¿ok? Así que no entren en pánico. Tenemos otros ingredientes, ¿para qué son estos? Bueno, estos ingredientes que tenemos acá son para hacer el encurtido de la casa. Ok. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Tenemos limón, tenemos tomate, tenemos cebolla de huevo, tenemos perejil y por último, pero no menos importante, tenemos el pimentón. Perfecto. Entonces, me imagino que empezaríamos con nuestro... ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Ponemos la carne a sellar para ganar tiempo? Sí, pongamos la carne. Y luego hacemos nuestro... Sí, claro que sí. Listo, dale. Inicialmente entonces, con nuestro adobo mágico, adobamos todo el corte. Perfecto. Entonces, recuérdanos que tiene este adobo para quienes se perdieron el capítulo anterior. Bueno, el adobo de la casa que tenemos lleva pimentón, lleva cebolla de huevo, lleva salsa de soya, lleva perejil y lleva cerveza. Perfecto. ¿Todo a la licuadora? Todo a la licuadora. Más el toque secreto, que no lo vamos a decir por obvias razones, pero que pues es ese toque que hace que sea especial la preparación y que sepa a lo que ustedes cocinan, o sea, el que les va a dar la identidad a sus platos. Entonces, todo a la licuadora y lo dejamos que la cerveza empiece también a tomar, a darle el color, ¿no? Sí, que se nos marine. Así que es el que tenemos acá. Listo. En este caso lo vamos a llevar a la plancha, entonces me imagino que no necesitamos ponerle aceite, pero si lo lleváramos a la parrilla necesitaríamos aceite. Sí, necesitaríamos ponerle aceite para que no se nos pegue de la parrilla. Perfecto. Entonces. Le dijiste que es lomo de cerdo, ¿no? Ajá. El lomo de cerdo, pues la carne de cerdo en general, ¿nos aconsejan que la comamos bien asada? Sí, es necesario que la comamos bien asada porque se han dado casos de la enfermedad más común que conocemos que se llama cisticercosis, que es a causa de un pequeño microorganismo que se aloja en la carne de cerdo y si no está bien cocida, pues nos puede causar graves daños en nuestro sistema. O sea que en esta ocasión no vamos a utilizar términos, sino que vamos. Ajá, va a quedar bien cocida. Completamente hecha. Listo. La vamos a dejar entonces allá, ¿cuánto tiempo por cada lado como para...? Para sellarla, de 3 a 5 minutos como habíamos hecho con la carne de res, con el churrasco, pero ya la vamos a ir girando, ¿sí? Por todos los lados. Perfecto. Mientras tanto vamos a hacer el encurtido entonces. Claro que sí. Listo. Vamos a empezar por donde. Entonces, vamos a iniciar con el pimentón, como habíamos hablado en el programa pasado. Sí. Tenemos que quitarle... La punta. La punta. La punta. Recuérdanos por qué, porque ese me parece un dato buenísimo, dato ganador, que sé que les va a facilitar a ustedes no solo el trabajo en cocina, sino que de paso facilmente... Como pueden ver en casa, el pedúnculo del pimentón está en esta parte. Al estar colgado y estar sujeto a la gravedad, todas las toxinas van a correr hacia abajo y se van a alojar en este pequeño trozo. Y ese es el que nos va a complicar la existencia. La vida a todos. Perfecto. Entonces lo retiramos, además de las semillas y además de la venita, que también es importante quitarla, ¿no? Claro que sí. Ok. Este sí está bien. colorido. Sí. Está muy bonito. Ajá. Bueno, lo decíamos en otro capítulo, con el pimentón es muy chistoso el asunto porque es un sabor muy rico, pero tú te das cuenta que de lo que compras de pimentón terminas utilizando casi que la quinta parte del producto. Sí. Exactamente. De todo lo que le quitas. Sí. Es muy importante quitar todas las semillas porque en ellas también se alojan ese tipo de toxinas que nos hacen daño en nuestro sistema digestivo. Perfecto. Perfecto. No sufrimos por eso. Exactamente. Si no, son súper fáciles de conseguir también en la tienda. Sí, los puedes conseguir en la tienda de la esquina o en la plaza de mercado. Ok. Y este nos va a servir para qué? ¿Cuál es la labor de este encurtido? El encurtido, la labor es acompañar tanto la carne como acompañar las papas crues. O sea, que viene siendo casi como un chimichurri. Ajá, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, otra preparación que ustedes deben tener en cuenta si les gusta la parrilla y si quieren empezar a trabajar con cortes de carne en casa. Presentarlos es más de menos. Hay que esforzarse un poquito también por hacerlo de una forma distinta. Y en este caso, pues el encurtido, además del sabor que le da ya previamente nuestro adobo. Que cada quien tiene su adobo, ¿no? Sí, claro que sí. ¿En cada casa? Cada uno tiene su identidad. Cada cocina en cada casa es diferente. Listo. ¿Este va súper pequeñito entonces? Sí, va muy bien picado. ¿No va licuado? No, no va licuado. Este va picado a mano. Bueno, la cantidad también me imagino que depende de cuánto... Sí, depende de la cantidad que queramos hacer en casa. Bueno, hay algo que yo estoy viendo en el producto final, que es este que tenemos por acá, encurtido, como debería quedar. Quedar. Y es que lo veo, o sea, que tiene bastante líquido. ¿Ese líquido dónde viene? ¿Del tomate o tú le pusiste algo de aceite? No. Todo es jugo de limón. Ah, ok. Verdad que tenemos jugo de limón. Listo. O sea, que este no va a llevar ni un aceite. Esa sería como la diferencia con un... Casi que con un chimichurri. Ajá. Porque el chimichurri sí lleva aceite. Este no. Ajá. Listo. Y no lleva pimentón originalmente. Originalmente no. Que esa es la pelea que tenemos más bien, pues, en buenos términos, ¿no? Con los argentinos, que a veces se ofenden porque su receta original no lleva pimentón. Y pues cuando vamos adaptando las recetas, les vamos poniendo, les vamos quitando, dependiendo de la gastronomía de cada país. Exactamente. Y pues en muchas partes de Colombia ya le ponen pimentón y otras cosas. He visto chimichurri de mango también, por ejemplo. Es una cosa bien interesante. Tienen que probarles un sabor bien diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero pues bueno, las tradiciones también tienen que ir moldeándose un poco. No se deben perder, pero sí se deben adaptar también acá. Exactamente. Listo. ¿Bien pequeñito entonces? Sí, claro. Vale. Y así iríamos con todos los otros ingredientes. Con todos los otros ingredientes hasta que lleguemos al producto final. Ok. Que es este que tenemos acá, que les estaba mostrando hace un momento. Esta es la textura que necesitamos. Lo decíamos antes, este es el que va a acompañar las papas y la carne. O sea, que vamos a ponerlo a nuestro gusto. Sí, exactamente. Bueno, si se nos va la mano y hacemos más de la cuenta, ¿cuánto tiempo nos podría durar de pronto refrigerado? Refrigerado nos puede durar más o menos tres o cuatro días más. Ah, ok. ¿Dura bastante también? Dura bastante porque pues el limón al contener ácido cítrico, vitamina C, actúa como conservante. Ok. Oye, necesito más ingenieros de alimentos acá en el programa. Qué bonito porque pues nos puedes dar bases de verdad de cómo son las cosas. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo le vamos a dar adicional a nuestra carne allí? Listo. Ya la tenemos por los dos lados sellada y vamos a esperar que empiece la cocción. Pero al ser carne de cerdo, pues el tiempo de cocción es mucho más rápido que con la carne de res. Listo, entonces vamos a esperar a que esté nuestra carne. Prácticamente aquí ya tenemos todo listo para emplatar. Sí, claro que sí. Entonces simplemente es esperar que termine de estar nuestra carne de cerdo. Lo recordamos, es súper importante que esté completamente hecha, ya saben, por todas las bacterias y cosas que nos pueden atacar. José, ¿cómo vamos con nuestro cerdo entonces? Ya tenemos... Ya está. Perfecto. Ya está totalmente cocido. Ajá. Como pueden ver, el color, el color caramelo. Sí. Selladito por todos lados y cocido completamente. Ajá, y cocido completamente. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo que vamos a hacer es hacer el corte como lo presentamos en el restaurante. Ok. Sí. Nos apoyamos de las pinzas para poder hacer los cortes. Vale. ¿Lo vas a presentar en canastica también como los otros? Sí, claro que sí. Entonces dale, mientras me vas explicando qué es lo que haces ahí, yo voy por la canasta, ¿te parece? Listo. Acá estamos haciendo un corte no muy profundo, ¿sí? Para que los comensales puedan separar el corte de carne sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Ok. Y de paso conservamos jugos también ahí. Ajá, mira, los jugos aquí están. Ajá, perfecto. Listo. Entonces, acá de una vez. Muy bien. ¿Y con qué va acompañada esta preparación entonces? Y esta preparación va acompañada con las papas criollas que tenemos acá. Estas son papitas pues normales, ¿no? Sí. No les has hecho ningún otro proceso. Simplemente lo que hacemos es coserlas un poco para que queden crocantes. Por fuera, forma de costra en la fritura y por dentro queden muy suaves. Perfecto. Así queda entonces. Oye, me gusta esta forma de presentarlo. La verdad me parece súper práctica también para comenzar lo que decíamos antes. Y se ve bonito de paso. Entonces, no tenemos que esforzarnos como tanto con la presentación, sino que prácticamente ella misma se ayuda. José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un delicioso lomo de cerdo entonces para que lo preparen en casa. Si son amantes de la carne de cerdo, ya saben, les dimos aquí algunos parámetros o más bien como recomendaciones. Muchas gracias. Recomendaciones para que se les haga más fácil no solo el trabajo en cocina, sino que eviten problemas a nivel de salud. Ya sabemos que hoy en día está muy tecnificada la crianza de estos animales y digamos que es más sana, más saludable esta carne. Pero, sin embargo, no sobra tener una que otra precaución. Nos vemos en una próxima oportunidad con más recetas, diferentes tipos de cocina. Nos pueden ver también a través de YouTube porque van a encontrar todos nuestros capítulos emitidos ya subidos a la plataforma. Nos buscan como Canal Telecafé y ahí encuentran la sección en la cocina. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.